Mis queridos malacatuns, ¿cómo están? Espero que les esté muy chido, yo estoy bien. ¿Y sabían que en un día como hoy, 22 de agosto, nació Claude Debussy, un famoso compositor francés que fue reconocido musicalmente entre los siglos XIX y XX? Interesante, ¿no? Les doy la bienvenida a un nuevo Malacatónche Express. Y bueno, comencemos con las noticias. Resulta ser que ya se anunció cuándo va a llegar el nuevo PlayStation 4, cuánto va a costar y por qué tan caro. La noticia se dio a conocer hace algunos días de manos de Sony. La fecha prometida es el 15 de noviembre y el precio será de aproximadamente $7,500 pesos. Pesos más, pesos menos. Sabemos que de inicio tendremos algunos juegos, pero a final de año contaremos con la cantidad de 33 juegos. Más o menos. Muchas opciones si llevamos por el 4. Y hay gente que no tuvo ni siquiera el 3. ¿Ya tienen su preventa? ¿Van a tener su primera generación de PlayStation 4? Vámonos con un poco de cine ahora. Cazadores de sombras, ciudad de hueso. Situada en Nueva York, un adolescente prácticamente normal. Descubre que es descendiente de un linaje de cazadores de sombras. Un grupo secreto de jóvenes, mitad humano y mitad ángel, encerrados en una batalla, dispuestos a dar el todo por el todo para salvar a la raza humana de los demonios. Está basada en una serie de libros que son muchísimos y que son súper exotis... Exotísimos. Exitosísimos. El estreno de esta película es el próximo 30 de agosto del 2013. Vamos a tener algunas imágenes del elenco que va a estar visitando México, pero eso ya será en el próximo Malacatón. Videojuegos al por mayor. Pues resulta que ahora Konami ha anunciado Castlevania Lords of Shadows 2. Será lanzado para todo el mercado el próximo 25 de febrero de 2014. Y va a llegar para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. La secuela que muchos estaban esperando. Hay que decir que se añaden dos armas. Dos nuevas armas. Void Sword, que es un arma que quita la energía de los enemigos heridos, no muertos, heridos. Y las Chaos Claws, que pueden atravesar incluso una armadura muy, muy, muy resistente. El trailer se ve muy interesante y te deja bastante picado. Que en México quiere decir como expectante. Ni modo, hasta el próximo año. Más juegos y ahora de zombies. Pues resulta que para PlayStation Vita llega un juego que se llama The Walking Dead. En este juego se adapta la historia y los personajes de la serie original. A través de una historia de 5 episodios. No 4. No 3. 5. Quedarán a conocer el por qué la primera temporada terminó así y la segunda empezó de esa forma. Este juego ya lo puedes encontrar en tiendas especializadas, departamentales y de videojuegos también. A un precio de más o menos 599 pesos. Y bueno pues hasta aquí el Malacatonche Express. Muchas gracias por ver, por comentar, por suscribirse mis queridos Malacatuns. Los quiero muchito y así. Y llegó la hora de los saludos. Para el buen Roy Chilango. Para mi querida Ana Cris Garaña. Que nunca se pierde un Malacatonche. Para su hermana Caris y Laus. Para el buen Oso Kakaroto. Para mi buen amigo Akiba Key. Que le mando un super abrazote. Ya no nos pudo acompañar en TNT, pero pues esperemos que para la próxima. Para Ángel Rashad y Mimisa Azul. Que nunca se pierden los videos. Muchísimas gracias. Yo soy Erriske y aquí te dejo mis redes sociales para que puedas anexarme. Y así estemos en contacto. Contacto. Pórtense mal. Pero cuídense bien y sonrían. Que todavía es gratis. Yo me borro que estén súper bien. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!